Y llegó la cumbia en América Y para que la baile Mario Ortiz y los tremendos de la rumba En su tercer aniversario, goza Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 linda Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Goza bailador Bailaba mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Cumbia en América Goza bailador Bailaba mi cumbia Ritmo de tambor Tócalo de tambor Porque patrón de tambor Porque patrón de tambor Uno, dos, cuatro, tres, patrón Uno, dos, cuatro, tres, patrón Y escúchala Y escúchala Mario Ortiz Bailaba mi cumbia Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Goza bailador Bailaba mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Goza bailador Bailaba mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Bailaba mi cumbia Bailaba mi cumbia Ritmo de tambor Cumbia en América Gracias.